Acá tenemos un ejercicio que no nos da ninguna figura geométrica, en este sentido un triángulo, ¿ok? Nos dan una información, hay que interpretar lo que nos están planteando y a partir de allí puedes calcular a qué distancia se encontraba entonces el niño del poste. Pausa el video, analiza, interpreta, resuelve por ti mismo y ya venimos a resolver acá. ¿Listo? Empecemos. Esa situación se puede modelar como un triángulo. Mira que al final, si este fuese nuestro piso, suponte que este es el piso, aquí está el niño, aquí está el niño y lanza la piedra y acá tenemos el poste, el poste de dos metros de alto, ¿de acuerdo? Entonces arriba en el poste tenemos lo que sería para nosotros, es el farol, ¿sí? Ahora, vamos a asumir que la piedra sale directamente con este ángulo de inclinación, que es el que nos dice a nosotros que es de 30 grados. Mira que lo proyecté más hacia acá, al final si tú tienes una persona, ¿sí? Si tú tienes una persona y la persona tiene cierta altura y aquí está el piso y se lanza desde esta altura, tú tienes que proyectar este triángulo, ¿ok? Entonces aquí tendrás una altura que no estarías tomando en cuenta. Pero aquí, como no necesitamos saber básicamente la altura del niño ni nada, estamos asumiendo que se lanza desde una horizontal, esos 30 grados con respecto a una horizontal. Yo proyecté esto hasta atrás porque yo podría sacar el triángulo acá abajito o el triángulo más arriba en la altura de lo que sería el niño, ¿de acuerdo? Entonces al final es lo mismo. Mira, el triángulo aquí que se forma es de 90 grados, el poste forma 90 grados con el piso, el poste no estaría inclinado. Y sabemos que su altura es de 2 metros. ¿Qué nos están preguntando? Te dicen, ¿a qué distancia se encuentra el niño del poste? ¿Ok? ¿A qué distancia se encontraría el niño del poste? Entonces para nosotros esa distancia vamos a llamarla X, una distancia desconocida, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo vamos a hacer por dos caminos. Atentos que los dos caminos que vamos a utilizar es, uno, sacando la cuenta como debe ser, dos, utilizando el triángulo notable como lo vimos en los videos teóricos. Ese camino es así. Mira las alternativas también. ¿Qué información tenemos que son 2 metros? A ver, ¿tú sabes cuál fue la distancia que recorrió el proyectil? Esa piedra que se lanzó, esa distancia que recorrió no la conoces. Esa sería la hipotenusa del triángulo, ¿cierto? Entonces, para 30 grados, estos 2 metros es el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto para 30 grados es un dato. Ahí tú dices, ok, tengo como información el cateto opuesto. Necesito para 30 grados el cateto adyacente. La hipotenusa no la conoces. El seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. La hipotenusa no la conoces. El coseno relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Ninguna de las dos las tienes. La tangente, ahí tú dices, mira, pero la tangente del ángulo, en este caso de 30 grados, es la razón de los catetos. Es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ah, el cateto opuesto son 2 metros y el cateto adyacente es X. A partir de allí tú dices, listo, tengo básicamente una expresión para poder despejar X porque la tangente de 30 grados la puedo conseguir, ¿sí? Entonces aquí tú despejas el valor de X y dices, mira, X pasa a multiplicar, X por la tangente de 30 grados deberían ser los 2 metros. Como el tangente de 30 está multiplicando, se dice que pasa dividiendo y el valor de X es 2 sobre la tangente de 30 grados. A partir de allí se puede dejar así o sustituir con un valor. En los videos conceptuales hablamos sobre la tangente de los ángulos notables y de qué forma se pueden encontrar. Te invito a que repases ese video en caso de que sea necesario. La tangente de 30 grados la puedes representar de dos maneras, racionalizada o sin racionalizar. Te recuerdo que la tangente de 30 grados la puedes escribir como 1 sobre la raíz cuadrada de 3 o la puedes escribir como raíz de 3 sobre 3. Cualquiera de las dos expresiones es válida. Entonces esto lo vamos a utilizar allá. Si colocamos aquí, atención, si colocamos aquí la que está racionalizada, que es raíz de 3 sobre 3, vas a tener que aplicar doble C, racionalizar de nuevo, va a ser un poquito fastidioso. A menos que coloquemos 1 sobre raíz de 3. Mira que si aquí colocamos 1 sobre raíz de 3, cuando aplicas doble C, el raíz de 3 pasa al numerador directo y listo. No pasaría nada. ¿Por qué? Porque el 2 está dividido entre 1 y si tienes 2 sobre 1, mira que se multiplicarían el 2 por raíz de 3 y que harían 2 raíz de 3 y 1 por 1 que es igual a 1. Entonces el valor de X es 2 raíz de 3 y en ese caso serían metros. Conclusión, tú puedes decir, mira, la opción B es la respuesta correcta. La distancia que se encuentra el niño del poste son 2 raíz de 3 metros. Si tú quieres un valor exacto, raíz de 3 es 1.7 algo, 1.73, lo multiplicas por 2 implicaría que serían como 3.46 metros. Algo por ahí, mételo en la calculadora para que te dé un valor exacto. Quiere decir que él se encuentra a 3.46 metros y puede ver en línea recta con 30 grados el farol que está en la base del poste. El farol que tenemos acá, ¿de acuerdo? Ahora bien, ese es el camino largo, extenso. Nosotros hablamos de un triángulo notable. ¿Te acuerdas del triángulo 30, 60, 90? Porque si esto es 30, esto es 90, el otro mide 60. Y yo te comenté algo en particular. Mira, el lado más pequeño está enfrente del ángulo de 30 grados y el lado más pequeño es la mitad de la hipotenusa. Quiere decir que si esto es 2 metros, ya tú sabes directo, sin hacer cuenta ni nada, sin formulita ni nada, que eso es el doble. Entonces ahí, la distancia que recorre la piedra, tú puedes decir, son 4 metros. Entonces, si esto es 2, que es el más pequeño, este es el doble. Y este automático, sin necesidad de hacer nada, es igual al valor del lado más pequeño por raíz de 3. De 1, no tienes que hacer más nada. ¿Qué quiere decir eso? Que si esto fuesen 5 metros, esto es 5 raíz de 3. Si esto fuesen 10 metros, esto es 10 raíz de 3. Eso te lo expliqué en los videos teóricos. Mira que si esto es 2, tú dices, me están pidiendo esto. 2 raíz de 3, marca la alternativa y te vas. ¿Será verdad? Claro que lo es. Espero que hayas entendido. Espero que haya quedado súper claro. Nos vemos en un siguiente ejercicio. Chao. Chao.